La evaluación clínica o examen clínico forense permite a las autoridades de tránsito determinar si el conductor ha ingerido licor u otras sustancias. Se realizan con el objetivo de prevenir accidentes, fortalecer los operativos de alcoholemia y garantizar que la persona está en óptimas condiciones para manejar en las vías de nuestra ciudad. Siempre que se realiza un operativo de embriaguez en la ciudad de Medellín, estos operativos cuentan con un área específica que es un laboratorio móvil de toxicología donde se realizan no solamente las pruebas de aire expirado, sino también donde se realizan evaluaciones clínicas. Estas evaluaciones clínicas deben ser realizadas por un médico que sea experto en el área de embriaguez o sea perito en embriaguez para poder dar la suficiente validez a este tipo de evaluación. Cuando el médico empieza a hacer ese examen físico se va a fijar específicamente en los ojos. ¿Cómo se mueven los ojos? ¿Cómo responden las pupilas? Si hay o no ciertas alteraciones que se llaman nystagmus, que son unos movimientos muy rápidos del ojo cuando se fija la mirada en un punto específico que la gran mayoría de personas no lo logran captar, solamente un médico experto lo puede determinar. ¿Por qué es importante esa evaluación de los ojos? Si responde la pupila, si se mueve o no, si tiene esos movimientos rápidos. Porque eso afecta directamente los reflejos y la capacidad de reacción. También se mira cómo está hablando la persona. Cuando la persona empieza a hablar de una forma inadecuada, y eso se llama disartria, es porque tiene una alteración no solamente en los movimientos de la lengua, sino a nivel del sistema nervioso central, que implica un consumo de alcohol y que puede hacer que la persona no responda de una forma adecuada a una situación de riesgo. También se mira cómo están los reflejos y los movimientos de las manos. Si hay pruebas de coordinación adecuadas o inadecuadas. También necesitamos saber si esa persona tiene o no una alteración en su base de sustentación, porque para poder reaccionar rápidamente tiene que tener todos sus reflejos de forma adecuada. Cuando alguien consume alcohol, sea una cerveza, sea vino, aguardiente, vodka o cualquiera de los alcoholes que existen en el mercado, empieza a tener diferentes alteraciones a nivel del sistema nervioso. Significa que el cerebro empieza a tener una alteración, que es una disminución de su alerta. Algunas personas se sienten al inicio eufóricas y después empiezan a tener un mayor compromiso. Además, la posibilidad de responder a sonidos, a luces, a movimientos se empieza a alterar y posteriormente se va alterando el juicio. No es capaz de racionalizar o determinar si un evento que puede ser peligroso es o no peligroso o tiene mayor implicación. La respuesta es sí, pero va a depender de la cantidad de alcohol que se consumió. Pero si una persona estaba totalmente embriagada, como ocurre con gran frecuencia, donde tiene 200 o 300 miligramos por decilitro de alcohol, cuando deja de tomar se va a demorar entre 10 o incluso 15 horas para poder eliminar todo ese alcohol. Entonces, una persona enguallabada sí puede haber positivo para embriaguez por alcohol, no solamente en el aire expirado, sino también en la evaluación médica. Algo muy importante cuando se está hablando de embriaguez, y para que todos tengan en cuenta, es que la prueba reina para determinar embriaguez es la evaluación clínica. Dado que la embriaguez es un estado clínico, son equiparables una evaluación clínica o una prueba en aire expirado o en sangre. Son equiparables porque el paciente debe tener las mismas manifestaciones dependiendo del grado. Hay algo muy importante que hay que saber, es que cada persona puede metabolizar de una manera mayor o menor el alcohol. Si son mujeres, si son hombres, dependiendo de su metabolismo, van a tener una mayor o menor implicación en su organismo. La invitación es que tomemos conciencia. Cuando vamos a conducir nuestro vehículo no podemos ni tomar alcohol ni consumir ningún tipo de sustancia psicoactiva. No porque nos vayan a tomar o a coger en un retén o porque vayamos a tener un problema legal, es porque nos tenemos que cuidar. Y no solamente a nosotros, a nuestra familia. Y recuerde que en la casa siempre tenemos personas esperándonos.